Entonces, ahora, vamos a hacer un ensayo de cómo vais a recibir a Pablo. Más guapos, más con más gritos y tal, ¿sabéis? Yo creo que podéis hacerlo. A ver... ¡Muchas gracias, disfrutad del puto espectáculo! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis más o menos por ahora? En plan, yo de tamaño. Más o menos. ¿Sabéis cuándo confirmé que igual soy pequeño? En plan, me pasó hace poco. Tardé un poco. Fue hace como dos años o tres. Entonces, fui al metro, estaba aquí en Atocha, iba a pillar el metro y iba con mi abrigo en mi mochila y me senté en los banquitos que hay en el andén y de repente veo que empiezan a aparecer niños de 10, 12 años que venían de una excursión del cole, como con los profesores, y se empiezan a sentar a mi alrededor. Y estamos esperando el metro y escucho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me doy cuenta de que es el profe que está contando niños y digo, debería decirle a lo mejor que soy mayor, pero me dio un poco de vergüenza. Como, ¿sabes? Dije, voy a esperar a que termine de contar y ya cuando se dé cuenta de que hay un niño de más se le da la vuelta y ya le hago como un gesto. Entonces le veo al tío que está 36, 37, 38, aparece el metro y el profe 39, 40, estamos todos, venga pa'l metro. Y digo, ¿cómo? Digo, un momento, se ha contado y estamos todos y me ha contado a mí, hay un niño desaparecido en Madrid. Entonces me levanto rápido, hay gente entrando saliendo y yo estoy, perdón, señor, soy mayor, ¿sabes? Pero como que no me oía el tío, había mucha gente. Entonces yo ya intentando como alzar la voz, no voy al cole, señor, soy mayor, no soy un niño. Llegó un punto que me pareció tan humillante que os lo juro, me giré y me senté en otro vagón y vi como se cerraban las puertas callado como un hijo de puta, sabiendo que había un niño desaparecido en Madrid. Pero es una historia con final feliz porque ahora ese niño es el alcalde. Antes de seguir, es importante esto creo, ¿cuántos de vosotros habéis venido, aplaudir si habéis venido pensando que iba a haber imitaciones y canciones durante el show? ¿Quién ha venido? Vale. Vale, si no os importa iros a tomar por el culo. Os explico lo que pasa, igual es un poco brusco esto. Os digo qué pasa, yo hago chistes, en plan, yo más o menos hago como un show de una hora. Pero hace un año hice una imitación y ahora cada vez que veo a un sitio está la gente, ¡¿por qué no cantas un poco?! ¡Imitanos! Entonces llevo como un año pensando cómo puedo hacer para meter las imitaciones en el show y que quede como coherente y como que la gente no se vaya enfadada de que no haya imitaciones. Y entonces me he acordado que un día fui a un restaurante y estaba C. Tangana. Entonces no se me ha ocurrido cómo meterlo. Lo meto así y nos lo quitamos de encima rápido. Estaba C. Tangana. Y le dije, hola, soy Pablo. Y él me dijo, puchito, 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 puchito. Porque se llama Puchi, el perro rapero, una cosa así. Y le dije, ¿qué tal? Y me dijo, ¿qué pasa, manín, manín, qué pasa? Yo qué sé. Os digo lo que pasa. Yo soy cómico y entonces... A mí me gusta hacer imitaciones, ¿eh? Pero os digo qué pasa. Los cómicos somos unos putos flipados. Entonces estamos todo el rato como que nos creemos que las imitaciones están por debajo de nosotros. Entonces estamos... Yo a lo mejor me veo a mi casa y estoy tres putos meses para escribir un chiste. Cojo una pluma y un pergamino y estoy... Y si le meto la palabra algarabía a este chiste... ¡Oh, guau, cómo está quedando este chiste con la palabra algarabía! Habla de la esencia humana, la palabra algarabía. Luego te viene un puto imitador y te dice, ¿y si el FMI me la toca? ¿Si cree que puede comer de mi sopa? Jep, 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 jep. Y ya, la gente... ¡Claro! 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 ¡Hijos de puta! Esta es mi parte favorita del show, ¿eh? Porque ahora mismo hay como tres o cuatro personas que han venido solo a ver eso. Y ahora están pensando, ¿ahora yo qué hago? ¿50 minutos? Pues no os preocupéis, porque no os he dicho que fui a un restaurante. Estaba Kendrick Lamar. Súper oportuno, siendo una de las tres personas que imito. Es un restaurante, ¿eh? Me dijo... No tenéis ni puta de quién es Kendrick Lamar. No se han dado cuenta. Es un rapero negro, en plan, no sé cuánto sabéis. ¿Sabéis Iñaki Williams? Pues hay otros. ¿Sabéis? Ya paro con las imitaciones, si queréis paro ya. Tengo, no sé si sabéis, tengo siete hermanos, ¿yo sabéis esto? Tengo dos hermanos y cinco hermanas. Pero no somos del Opus. Es simplemente que mi madre tiene una condición que no sé si conocéis. Mi madre tiene, ¿cómo se dice? Tetas gordas. Entonces, si hay aquí algún estudiante de medicina, igual conoce el término. ¿Alguien ha leído el Medical Journal? ¿Qué pone? Fatitis. Mi madre tiene... Mi madre padece de una condición de fatete. Entonces, mi padre veía eso y decía, jámona, jámona, yo quiero, yo quiero. Y estaba... Ocho veces follaron, es el récord vasco. Ocho. Y la gente siempre me dice como, guau, qué guay, tío, ocho hermanos. Como que te tienes que pasar súper guay, ¿no? Te han pasado un montón de cosas, como súper entretenido. Y está guay, lo que pasa que muchas veces a mi madre se le pasaba querernos. No, sí, es gracioso. Por eso yo estoy aquí ahora. Hola, ¿me hacéis caso? ¿Queréis que cante? Hola, hola. ¿Quién quiere que haga un baile? Y yo me acuerdo de pequeño, como que estaba bueno, lo que pasa es que yo este rato tenía la sensación de que mi madre nos iba a abandonar en cualquier momento. Como que, ¿sabes? De vez en cuando le temblaba un poco un ojo y tú decías, se va a ir a México en cualquier momento. Porque yo me acuerdo que vi la peli de Mary Poppins y no os acordáis cómo acaba la película de Mary Poppins. Pero Mary Poppins acaba la peli con que Mary sale de casa con un paraguas y entonces se gira y dice que os den por el culo y abre el paraguas y se pira flotando hacia el horizonte para siempre. Desde que vi esa peli me quedé traumatizado. En plan, cada vez que mi madre salía de casa con un paraguas yo estaba que no va a llover, amá, dame el puto paraguas, que no va a llover. Y desde entonces un puto trauma que yo pensaba en cualquier momento nos abandona. Y me acuerdo que había pequeñas pistas que yo pillaba, que yo me daba cuenta ya de pequeño. Por ejemplo, mi madre cada noche nos cantaba una canción antes de dormir, pero nos cantaba rollo, dubi, dubi, hay que soñar con angelitos. No, mi madre nos cantaba, ¿por qué te vas? de Janet. Luego en la estación llorarás igual que un niño. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Buenas noches. ¡Click! Mi hermano y yo llorando en la oscuridad. Desde entonces, parece que es broma, pero os lo juro que no. Tenía como un trauma de miedo al abandono, como que no podía ni tener pareja porque pensaba en cualquier momento se va a ir y no va a volver nunca más. Entonces, toda mi vida como que con ese miedo de tener ese miedo al abandono y me curé. El año pasado porque pasó una movida loquísima que es que fui a la montaña con mis amigos y llegué y había como rocas grandes y pequeñas y iba como subiendo rocas y bajando rocas y de repente aparece una señora igual que mi madre con un niño igual que yo. Y empieza a andar en mi dirección y la señora está aquí y me dice perdona joven, ¿me ayudas a bajar de esta roca? Y yo le digo, por supuesto, mamá. Y apoya su mano en mi hembra, nos damos una hostia automática contra el suelo. Yo me levanto medio bien, pero la señora se queda en el suelo diciendo la rodilla mala otra vez, me cago en la puta. Y el niño, mamá, ¿estás bien? Entonces aparecen los amigos de la señora y me empiezan a explicar que la señora le habían operado la rodilla hace tres semanas y que igual no tenía que estar en la montaña la señora. Y digo, igual no tenía que estar en la montaña la puta señora, ¿no? Entonces me dicen, ¿te importaría, por favor, que tú eres muy majo y aquí no hay cobertura? Puedes bajar como a 500 metros, hay una parada de taxis y autobuses y tal y lo que se hace en estos casos es que avisan por radioemergencias. Entonces yo digo, sin problema. Le bajo rápido, no sé qué, pillo un taxista, le digo, perdón, una señora que se ha tropezado con una peladura de plátano, no sé. Y me dice, vale, lo único, tenemos que saber, para organizarse la camilla y tal, siempre me preguntan cuánto pesa la señora. Y digo, ¿perdona? Y entonces me dice, ¿me podrías decir más o menos cuánto pesa la señora? De repente me veo yo calculando peso de señora como si fuera un concurso de tarde de Antena 3. Le digo, ¿la señora? Vale, la señora, ponle 70 kilos. Me dice, ¿70 seguro? Le digo, ¿70, 80? Y el tío llama por radio. Hola, una señora que se ha tropezado. Le dicen, ¿cuánto pesa la señora? El tío dice, la señora pesa 80 kilos. Le dicen, ¿80 seguro? 80, 90. Y yo subo rápido. Señora, no se preocupe, que ya hay una policía, que ya hay una policía, que ya hay una ambulancia. Y me dice la señora, menos mal que vienen con la ambulancia porque he escuchado que te pueden llegar a cobrar 3.000 euros si tienes un accidente en la montaña y tiene que venir a por ti un helicóptero. En ese momento no había nadie escuchando a la señora porque estábamos todos mirando cómo se acercaba un puto helicóptero. La señora haciéndole gestos al helicóptero, no pienso pagar, hijos de puta. El helicóptero hace un aterrizaje que flipas así con una patita en una roca, plic, en mitad de la montaña. Las hélices, no sé si habéis estado alguna vez debajo de un helicóptero, pero las hélices con una cuerda, flá, 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 están todos los árboles así. Me acuerdo yo de estar viendo todas las piñas de todos los árboles del bosque cayendo en la rodilla mala de la señora. ¡Pah! ¡Pah! Y entonces se baja el copiloto y dice, ¿dónde está la señora? Y nosotros, ¿es esta la señora? Y el copiloto, no, no, la señora. Y nosotros, ¿es esta la señora? Y le dice, señora, ¿para qué llame un helicóptero si usted no pesa 110 kilos? La señora estaba un poco enfadada conmigo. Me dice, peso 70, hijo de puta. 70, 110, venga señora, para adelante. Intentan la ventana de la señora, pero les delía mucho la rodilla. Y el copiloto se pide enfadado al helicóptero y aparece con una puta cuerda y un arnés, levanta a la señora y se empieza a atar a la señora, su propio cuerpo, y de repente dice, ya estamos. El helicóptero empieza a elevarse y de repente me doy cuenta de que estamos el hijo de la señora y yo viendo cómo su madre se aleja hacia el horizonte como Mary Poppins. Y ahí me curé para siempre de mi miedo al abandono y ahora soy capaz de amar. Y os diré una cosa, creo que es gracias a una persona muy especial que está aquí hoy y se llama Jesucristo. En realidad sí soy del opus. Cerré las puertas, por favor. Hoy, señor, te damos gracias Con la vida, la arena y el sol No me sé la canción. ¿Sabéis que yo de pequeño era súper religioso? De verdad. En plan, yo era un yihadista del cristianismo. Yo iba muy fuerte. Yo quería ser mejor que Cristo. Yo me acuerdo que yo, como con 12 años, yo no decía palabrotas porque me habían dicho que era pecado. Entonces mis amigos decían palabrotas y yo estaba tratado ojalá un día decir palabrotas. Y mi padre un día nos dijo os dejo decir palabrotas porque mi padre no os he dicho, mi padre es médico homeópata. Esto es real. Entonces tenía muchas medidas alternativas para las cosas. Entonces se le ocurrió que nos iba a dejar decir palabrotas pero solo si era a su manera, que era que te dejo decir palabrotas pero solo si vais al baño que está al lado de la cocina tenéis que cerrar la puerta con pestillo, levantar la tapa del váter, decir palabrotas al interior del váter y luego 10 minutos, tenéis que estar 10 minutos, tapar el váter, tirar de la cadena y que se vayan las palabrotas hacia el mar. Mi hermano y yo como palante. Entonces llegamos, cerramos con pestillo, levantamos la tapa del váter y empezamos. ¡Gilipollas! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Cojón! ¡Puto de hostia! ¡De coño! ¡De cojón! ¡De hostias! ¡Gilipollas! ¡De coño! ¡De cojón! Vale, quedan 9 minutos y 50 segundos. ¿Qué más? Ya como tirando de brainstorming ya rollo ¡Tetas fritas! ¡Coño de soplillo! Mi hermano, ¡te voy a fallar por el ombligo, mamá! Yo creo que ya. ¡Ya! Y nunca más lo volvimos a hacer. Pero yo metí una última palabrota antes de cerrar la tapa del váter que yo había querido decir siempre que era la palabra soplapollas. Porque yo ya desde pequeño yo decía ¿qué situación se tiene que dar? ¿Para que alguien vea una polla? Yo decía ¿qué tiene que pasar? ¿Será que se le ha caído la polla al suelo y se ha llenado jarasca y lombrices? Yo decía ¿será que hay un cuarto cerdito de los tres cerditos que se ha hecho una casa de pollas? Y está como soplarás y soplarás y el oboteo no quiero entrar en tu rollo me da igual no estás a salvo y luego la palabra en sí me sonaba como exótica como soplapollas ¿sabes? Como si fuera un nombre élfico como ¿tú quién eres? Soy soplapollas de Erdenrod como que se escribe en cursiva y se la lleva en el viento ¿sabes? soplapollas el nuevo perfume de María Pombo y hacíamos hacíamos todo juntos mis hermanos y yo yo me acuerdo llegar a casa todos los días del cole para merendar veíamos gris todas las putas tardes yo me he visto todas las putas pelis de Julia Roberts todas las putas pelis románticas porque tenía cinco hermanas veíamos todas las putas pelis románticas entonces yo era un experto en el amor o sea yo de pequeño mi sueño era ser novio de alguien yo quería ser urdangarín básicamente o sea yo quería ir en carroza una novia y estaba todo el día estaba enamorado del amor yo me acuerdo mi hermana mi hermana tenía un novio que se mandaban cartas como que era como una relación secreta en plan como que mi hermana vivía en Donosti y su novio vivía en España entonces cada vez que mi hermana salía de casa yo iba corriendo a la habitación y cogía las cartas y me ponía a leer y estaba como ay pero que romántico y un día leí una frase que me dejó marcado para siempre que es que su novio le decía una frase que le decía ¿qué haces cuando la única persona capaz de hacerte dejar de llorar es la misma persona que te hizo llorar en primer lugar? y yo estaba como esto es una ecuación pero de palabras estaba loco yo decía ojalá un día conectar así con alguien y desde entonces yo estaba obsesionado me iba al colegio y en plan con 10 años le decía a las chicas oye escribime cartas que estoy en el anuario ¿sabes? escribime si queréis y ellas como te veo todos los días normal que te voy a escribir una carta pero yo iba todos los días a mirar el buzón a ver si me había escrito alguien y un día después de un año me llegó una puta carta y me fui corriendo a la habitación cerré con pestillo y era una postal y había un leopardo en la portada y yo dije esto tiene que ser Lucía de cuarto B porque sabe que me gustan los leopardos y yo me gusto bastante de ella entonces abrí la carta y tenía un texto y ponía en plan hola soy tu admiradora secreta me gusta mucho tu pelo rubio como el sol y tus ojos saltones y yo estaba leyéndolo y diciendo pero si yo esto lo estudiaba en el cole esto es una erección y estaba pistudísimo y estaba como joder las cartas son la hostia tío puto Manrique ¿cómo sabía? tío y había más texto y en la carta ponía ojalá te vaya todo bien en la vida porque eres una persona maravillosa y súper divertido y que ojalá yo esté allí para verlo y abajo ponía firmado tu admiradora secreta dos puntos mamá o sea el mismo día que yo descubrí las erecciones descubrí la disfunción eréctil fue tal cual fue como si la canción de la madre de José del canto del loco la hubiera escrito José del canto del loco ¿sabes? en plan chicos tengo una canción se llama mi madre me está volviendo loca y si la canta esta Dani es mi madre y me la follo yo vale José tranquilo como con 14 años por fin me eché novia y fue el mejor día de mi vida y los dos peores años siguientes porque era una novia de mierda en plan me decía de quedar y me dejaba tirado me dejaba un día el día siguiente quería volver pero yo creo que no era mala persona simplemente que ella tenía 14 años lo que pasa es que yo llevaba preparándome para tener novia desde los 7 o sea yo era un puto experto en el amor yo tenía que estar con una mujer de 40 no con una puta cría de 14 igual discutíamos en el cole y yo me iba a casa y le ponía un mensaje y le ponía creo que hoy hemos discutido porque tenemos unas expectativas irreales el uno del otro y lo que tenemos que hacer es eliminar esas expectativas y querernos tal cual somos y ella me contestaba ok ¿vas el viernes a la fiesta de la espuma? y decía puta cría joder y entonces un día ya lo dejé con ella después de dos años y mis amigos me decían vas a estar súper jodido tío porque ya verás llevas mucho tiempo con ella te va a hacer mucho daño y lo que sentí fue un puto alivio que flipas de repente me di cuenta de que había estado cediendo el control de mi bienestar a una persona durante dos años que lo había utilizado para destruirme entonces a partir de ese momento decidí nunca más volver a ceder el control de mi bienestar y empecé a construir unos muros de cinismo y de sarcasmo y sin darme cuenta en los próximos diez años los muros que había construido para protegerme me habían dejado encerrado dentro y yo era incapaz de conectar en plan con 25 años igual me echaba una novia y pasaban unos meses y ella me decía creo que estoy enamorada de ti y yo le contestaba ¿vas a ir a la fiesta de la espuma? porque ya había quedado anclado en ese momento entonces llegó un punto que dije tiene que parar esto llevo diez años sin sentir nada y esto no tiene ningún sentido porque estoy protegido pero no siento nada entonces dije tengo que destruir estos putos muros y lanzarme entonces conocí a una chica y me gustaba muchísimo y dije ya está le tengo que pedir de salir y aunque me dé una hostia habré roto los muros y volveré a sentir algo y me habré liberado de estos putos muros entonces fui donde ella y le dije hola ¿quieres como cenar? conmigo un día y ella me dijo eh sí vale tío y entonces me fui súper contento a casa y dije sí joder otra vez he vuelto y entonces entré en Instagram y descubrí que había una foto de ella dándose un beso en la boca con un trapero que se llamaba Lord Pimp de repente yo estaba como ¿dónde están mis muros otra vez? porque tenía un agujero en el pecho como si hubiera una aspiradora aquí y yo estaba joder el de lo más jodido que he estado en mi vida y durante las dos semanas siguientes lo único que me consolaba era una canción que yo había descubierto en el Instagram de Lord Pimp que hablaba igual como yo me sentía porque la canción decía si no estoy contigo siento que me muero y luego decía si no estoy contigo siento que me muero y luego venía una parte que decía si no estoy contigo y decía puto Shakespeare tío joder cosas expresas y me di cuenta de que por fin se había cerrado el círculo porque la única persona capaz de hacerme dejar de llorar era la misma persona que me había hecho llorar en primer lugar Lord Pimp y os diré gracias a quien creo que es es una persona que se llama JC en la arena he dejado mi barca basta estoy cantando yo sabéis que esto creo que estuve mucho tiempo como en esta cosa que os he dicho de los muros como que durante mucho tiempo creo que fui medio asexual porque no no llevaba ninguna novia entonces me di cuenta de que había pasado mucho tiempo porque el año pasado pasó una cosa que es que mi padre se puso enfermo y como que estaba muy grave se desmayaba por casa se caía y tal y nos dijo no os preocupéis me tomo unas hierbas y tal y le dijeron mejor ven a la UCI y le metieron la UCI y le metieron en la UCI iban pasando los días y estaba en la UCI y allí tampoco sabían que tenía flipaos con vuestra medicina esa de mierdas iban pasando los días como dos días cuatro o seis y cuando llevaba diez días no sabían que tenía tenía como una infección que estaba como afectando al riego sanguíneo entonces el médico nos vino y nos dijo no sabemos que tiene pero a lo mejor tendrías como que pasar a despediros como que no esto es grave ya entonces de lo más jodido que he vivido en mi vida porque tenemos que ir de uno en uno entonces entra mi hermana mayor salía llorando me entra en mi otro hermano salía llorando yo soy el sexto yo estaba como joder una puta entonces llegó mi momento y me acuerdo de entrar yo solo me dijeron ves solo y entrar toda la UCI no sabía si estaba pero es todo como súper brillante como cristalera todo como muy pulcro y iba andando así y entonces escucho una voz que dice Pablo, Pablo y me giro y es mi padre que está tumbado en la cama como con ojeras con el pelo más blanco y me dice acércate y entonces digo hostia este es el típico momento de las películas como que mi padre me va a decir algo que me va a marcar para siempre entonces me voy acercando a él como ya pensando y diciendo a lo mejor me va a decir algo rollo como el secreto de la vida es dar una cosa así como nunca dejes que nadie te diga lo que puedes hacer y yo como sí padre entonces llego y me dice agáchate y yo sí padre adelante y me dice quiero que sepas que me voy a poner bien porque tú y yo todavía tenemos que ver la película de Brokeback Mountain entonces empiezo a hacer memoria en mi cabeza no nos acordáis de la película Brokeback Mountain son dos vaqueros muy rudos que van a la montaña y descubren que son homosexuales entonces cuando sale la película hace 15 años yo me acuerdo que me pegó muy fuerte porque era a la vez que se aprobaba el matrimonio gay en España entonces llego a donde la gente y decís tenéis que ver esta película porque es importante para que entendáis el amor entre dos hombres no sé qué entonces me doy cuenta ahora de repente de que mi padre está en su lecho de muerte mi padre es muy cristiano con lo cual quiero como que cerrar ya todo esto irse al cielo y mi padre piensa que yo soy homosexual entonces digo yo ¿cómo le jodo yo la muerte perfecta a un cristiano diciéndole que soy un hetero asqueroso ¿sabes? entonces mis últimas palabras para mi padre le dije por supuesto papi chao y me fue y horribles noticias porque mi padre no se murió entonces ahora tengo novia y mi padre no lo sabe pero sigue como mal de salud entonces no le quiero dar un susto de repente y digo papá que me gustan tetas gordas como a ti papá fatete y digo papá ¿creéis que cifu de los celtas cortos se alegra de que aunque hoy no quede casi nadie de los de antes los que hay han cambiado o creéis que está en su casa como tío encima de que no queda casi nadie de los de antes es que los que hay van y cambian tío que puta mierda tío igual hay gente que no sabe de qué coño estamos hablando sabéis celtas cortos sabéis la canción a mí siempre me ha parecido muy confusa porque no entiendo muy bien qué siente él porque sabéis que empieza la canción y está como recuerda aquella tarde en una cabaña de turbo las lesas que nos hacíamos antes todos juntos y aquí entra la parte confusa porque de repente dice hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado han cambiado sí ¿por qué grita sí al final? debería decir ¡ay qué disgusto! yo creo que para nosotros es gracioso pero su cuadrilla tiene que estar muy confundida como que esta canción ellos tenían 20 años y la tendrán como 50 y seguro que hay gente de su cuadrilla como mira yo me quiero ir de casa y tener hijos pero Cifu le molesta y creo me gusta pensar que hay uno que se ha mantenido fiel en plan uno ¿sabes? en Turmo el dueño de la cabaña ¿sabes? que siga como con una camiseta de toy fumado y un tirachinas como chavales ¿venís a la cabaña o qué? la gente como Turmo tienes 50 años no puedes vivir en un árbol por favor ya basta pues sabéis que estaba en el restaurante Cifu y no os lo vais a creer estaba también Matías Prats y dijo es tu banco y cada día lo más gente de verdad que no sé imitar pero sí que la última ya sabéis que estaba Javier Cárdenas y pero no me dijo nada porque estaba todo el rato como entrando y saliendo del baño como que no sé qué hacía pero tenía algo sabéis que nunca he visto drogas o sea es una historia bastante compleja la mía con las drogas pero la gente se piensa que cuando entras en este mundo del espectador así como que ves drogas todo el rato pero la mía es una historia bastante compleja porque cuando yo era pequeño mis padres me dijeron no tomes drogas y yo dije vale y ya está esa es la historia en plan no sé qué os dijeron a vosotros pero era que no estoy viendo a gente como ah que era que no entendí que sí podría tener todos mis dientes no y en mi cole había una cosa como un programa que hacían siempre como cada año no sé si vosotros teníais esto venía una señora y nos hablaba del peligro de las drogas y la señora era súper ex-yonki nosotros le veíamos y decíamos yo no quiero ser nosotros lo notábamos ya de pequeños porque la señora nos hablaba de drogas pero como con morriña ¿sabes? la señora la señora decía ¿alguien aquí ha probado la cocaína? yo la conocí en los 90 un flashback muy fuerte y encima empezaba hablando como cosas muy genéricas pero cada vez más concretas que decía señora esto lo has hecho tú esto no es una cosa que existe todo el rato dando por hecho que nosotros tomamos todo tipo de drogas la señora era como si fuéramos sus colegas en plan a ver ¿quién conoce aquí la cocaína? ¿la habéis probado? ¿sí? ¿quién? ¿levantar las manos? vale sí es un polvo blanco seguro que la habéis consumido ¿quién de vosotros ha tomado hierba? ¿fumado hierba? ¿sí? ¿hierba? ¿sí? ¿quién ha fumado? vale de repente empezaba vale ¿cuántos de vosotros habéis hecho una tormenta de marfil? y la señora una tormenta de marfil como todos sabéis es cuando cobras a final de mes y lo que haces es que alquilas una habitación de hotel en el centro y entonces bajas las persianas y pones las luces muy fuerte y lo que haces es que colocas 50 gramos de cocaína en las hélices del ventilador del techo lo enchufas a la máxima potencia y se crea una nube blanca y el chute que te da eso es como si fueras una madre cuyo hijo ha vuelto de la guerra nosotros teníamos 10 años la peña como señora yo una vez vi un cigarrillo ¿se parece? y la señora ojalá se pareciera desde entonces me dan terror las drogas me da un puto miedo en plan para que os hagáis una idea el otro día iba andando por Gran Vía y un señor por la calle me dice drogas así cuando estaba drogas y yo no la había entendido entonces le dije ¿perdón? me dijo drogas y entonces lo único que se me ocurrió al principio decirle le iba a decir no señor no tomo drogas pero pensé que iba a quedar muy juzgón entonces lo que se me ocurrió fue me dijo drogas y entonces le dije no gracias ya he tomado tampoco tampoco he fumado nunca he fumado porque venía también un autobús no sé si tenías esto un autobús venía al cole y se llamaba el autobús de Nico no sé si conocías esto eran unas viñetas te quitaban todos los asientos y te ponían viñetas de la vida de Nico y cómo había decidido empezar a fumar y entonces era una puta viaje cuando tú entrabas en el autobús y te decían Nico tiene 13 años le gusta el fútbol y la pizza y tú decías un momento Nico es yo porque esto es tan específico tengo que saber más de la vida de Nico entonces ibas viajando y te decían la semana pasada Nico metió un gol sus padres le compraron una pizza joder qué coherente es esta puta historia te decían ayer Nico decidió no ir al entrenamiento y se fue al parque no Nico cualquier sitio menos el parque en el parque Nico conocía a unos niños mayores y le ofrecieron un cigarrillo y Nico dijo sí no Nico entonces empezaba a saber la transformación de Nico de repente como que se compraba una chupa de cuero se empezaba a quedar calvo tenía como mierda entre las uñas lo que te pasa cuando empiezas a fumar ¿sabes? no me acuerdo cómo acaba la historia creo que era él comiendo pollas en la estación de autobús luego fundaba Mecano era todo y había un momento en el autobús que nos voló la cabeza a todos que era un dibujo a tamaño real de Nico y le habían puesto unas válvulas transparentes y yo creo que lo que querían era lo que habían pensado era ¿por qué no le colocamos un cigarro y le damos fuego y luego vemos cómo viaja el humo por los pulmones de Nico? entonces no sé si era la primera vez que lo hicieron lo que pasó fue que colocaron el cigarro en la boquita de Nico que era así un tubito de metal y dijeron contempla los estragos del tabaco y entonces le dieron con un mechero apretaron un botón para que lo absorbiera de repente el autobús entero empezó a temblar así ¡Cocón! ¡Cocón! de repente si es una el puto Nico se bajó el cigarro con la fuerza de un motor de autobús donde estaba el cigarro de repente vimos una línea de ceniza cayó al sur y desapareció para siempre con todas sus perspectivas de futuro ¡Fua! y todos los niños dale otro que yo creo que quiere más al día siguiente me acuerdo de llegar al colegio me acuerdo el 100% de los niños intentando batir el récord de Nico todos muertos yo estoy señora por favor que es una grabación respeto estoy intentando hacer una cosa ahora que os he dicho antes que soy un poco roboto yo creo me he dado cuenta con mis porque como que soy muy racional entonces lo que hago ahora estoy intentando conectar con el yo interior suena asqueroso ¿no? pero os explico cómo lo hago entro en Youtube y pongo pelea y estoy el fin de semana viendo peleas porque os digo qué pasa no sé si habéis escuchado mucho esto que siempre se dice como que todo el mundo tiene un animal dentro ¿sabes? como que por fuera somos la persona en la sociedad pero que dentro hay un animal en mi caso una ardilla pero traje un lobo un león ¿sabes? en cada uno un animal entonces estoy intentando conectar con eso porque no os habéis visto por ejemplo esto se ve mucho en las noticias de los deportes pasa mucho esto que el presentador está dando las noticias y tú ves que el animal que tiene dentro le está como oprimiendo mucho el presentador está siendo muy cordial a lo mejor está diciendo el parajoz metió dos goles no sé qué pero siempre se deja un pequeño vídeo para el final que de repente dice ahora tengo que enseñar un vídeo que quiero avisaros que puede que hiera alguna sensibilidad y tú le ves que él por fuera está siendo muy serio pero el animal que tiene dentro está diciendo lo 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 ya verás que vídeo más guapo a un futbolista le ha explotado la rodilla y tú estás en tu casa diciendo pon el vídeo por favor pon el vídeo ya que quiero ver esto si os ha pasado esto alguna vez os recomiendo un vídeo que está en youtube que es mi pelea favorita dura 14 minutos se llama malicia en el palacio es una pelea de la NBA que es un jugador que se llama Ron Artest y luego se pegó tanto que se cambió el nombre a paz mundial imagínate lo que se pegó el hijo de puta el pavo está tirando un tiro libre quedan como 15 segundos de partido y su equipo va ganando como de 20 puntos pero él va a tirar el tiro libre y de repente su amigo que está aquí en un lateral le dice tú 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 Ron 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 acuérdate que hace como 3 meses jugamos contra este equipo y Ben Wallace del otro equipo te empujó un poquito entonces Ron se gira y le dice hombre por favor me acuerdo perfectamente tira el tiro libre y le ves bajando a Ron a súper contento pensando vaya hostia de 4 meses le va a meter en la oreja a este payaso entonces se acerca por el 3 le mete una hostia Ben Wallace Ben Wallace se gira un poco enfadado le empuja se monta una reyerta entre jugadores de NBA hasta ahí fantástico pero llega un momento en el que el cámara dice un segundo porque no encuentra a Ron Artes por ningún lado entonces de repente enfocan y se ve a Ron Artes que está tumbado en la mesa de los comentaristas que se para la cancha de las gradas intentando tranquilizarse está el tío estate tranquilo Ron piensa en la paz mundial y en los pajaritos entonces cuando parece que se ha tranquilizado del cielo aparece un mini de un litro de cerveza que le explota en la puta cara y dice what in the fuck y entonces pasa algo que nunca había pasado en la historia del deporte que es que Ron Artes salta por encima de los comentaristas a las gradas y empieza a pegarse con la ciudad de Detroit 4 millones contra 1 está el tío para tomar con el culo para tomar con el culo increíble pelea saltan jugadores a pegarse salta gente de las gradas a pegarse con los jugadores increíble se ve todavía como se lleva la policía Ron Artes a la cancha hay dos gorditos carvos de metro y medio os lo recomiendo que lo veáis le empiezan a amenazar a que te mato a que te mato Ron Ron le mete un puñetazo a uno y se caen los dos al suelo increíble y mientras pasa todo esto se escucha al comentarista como el animal que tiene dentro está diciendo lo 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 que vaya más guapa pero la persona está diciendo no me puedo creer que se haya montado semejante al garabía de verdad quería aprovechar este momento y esta plataforma que se me ha brindado para decir que yo sí estoy a favor de la paz mundial y también perdón qué asco de populismo perdón quería quería decir también que pienso que todo el mundo debería poder amar a la persona que quiera sea quien sea esa persona gracias excepto excepto la princesa Leonor sorry no lo siento cariño no 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 porque yo quiera no porque sea princesa simplemente que así es como funciona la monarquía de un país o sea la princesa se tiene que casar con quien le venga bien a los intereses de la nación o sea si es el rey de Inaterra Dinamarca no sé un rey no puede casarse diciendo la siguiente persona que presente las noticias sea tío o tía me la follo eso no o sea alguien tiene que reunir a la princesa ahora mismo y decirle mira baby está subiendo mucho el precio de los productos puede que haya problemas de abastecimiento te tienes que casar con el presidente de Mercadona y que esté el señor ahí venga 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 vamos yo no elegí la monarquía a ver yo no la voté lo siento yo no estoy a favor de esto de la monarquía pero si hay una monarquía pues habrá que casarse ellos hacer un combate de justas una boda royal lo que sea un banquete porque corremos el peligro de que la princesa de honor se case con cualquier tonto por ahora está saliendo bien la jugada porque no sé si sabéis que la princesa de honor tiene un crush que le gusta a un chaval no sé si sabéis esto le gusta a un chaval que es jugador de fútbol que juega en el Barça se llama Pablo Gaby entonces por ahora nos está saliendo de puta madre porque es posible que un día consigamos unir los reinos catalán y español y aparte ¿cómo de guapo estaría un futbolista jugando la copa del rey de fútbol? que estén sus colegas ¿ahuién tienes partido? sí, yo tengo la copa de yo ¿sabes? que pierda un partido y se lleve la copa enfadado es mi puta copa me voy pues justo coincide que fui a un restaurante y estaba el rey Felipe y me dijo es importante que el concordial no me parece que el rey habla como si estuvieran sintonizando la frecuencia en la radio como que le va y le viene el concordial siempre dice me cago en la puta tengo que decir que en realidad yo soy un poco fans del rey yo sé que esto igual no es popular aquí pero yo soy fans del rey porque me parece tierno como que ¿sabes? de hecho igual ese es el problema del rey que es tan majo que se nos olvida que hay una monarquía en España como que porque es muy tierno porque tú le ves al pavo que él quiere hacer bien su trabajo o sea no sabe muy bien cuál es pero como que lo quiere hacer ¿sabes? el tío va a un despachito que tiene un ordenador portátil y está como venga al currerle chavales venga que esto tiene que estar para hoy ¡vamos, vamos, vamos! ¿qué hago? pero esta guaya me da como ternura porque me recuerda como a esos niños que les dan una cocina de juguete como si tienes un trabajo de verdad eres el rey impriman toda la plastilina señores ¿cómo de ilegal creéis que ha sido esto y lo de la princesa? porque tengo una historia ya más ilegal para despedirme igual esta es peor a ver tampoco voy a hacerme el guay en plan rollo rebelde ¿sabes? simplemente que últimamente ha habido cómicos que han hecho chistes y luego les han llamado para quedar de la audiencia nacional entonces entonces yo tengo una historia que es real pero que no os rayéis porque yo yo voy a estar bien o sea yo cuento la historia y luego a lo mejor vosotros sí vais a la cárcel pero yo bien ¿vale? os cuento la historia si queréis es una historia real que me pasó en la universidad que yo estaba en segundo de carrera y entonces tenía un examen al día siguiente y yo pensaba que el examen varía un 10% de la nota entonces pensé ¿por qué no? no estudio para este saco un 0 y ya luego saco un 10 de nosotros nueve exámenes y tendré un puto 9 entonces llegué a clase al día siguiente examen a por la tarde llegué por la mañana y me dijeron el examen vale un 40% y yo dije perfecto me pasé toda la mañana en clase estudiando para el examen de la tarde y estaba ahí estudiando a las 12 y cuarto se escucha un estruendo de la hostia estamos en clase empiezan a temblarse las ventanas todo el mundo acojonado nos están atacando ¿qué pasa? me acuerdo que el profesor José se vino arriba y nos dijo que no cunda el pánico nosotros nos quedamos aquí trabajando hasta el final como si fuéramos los violinistas del Titanic la gente José no sé si viste la película hasta el final pero ya entonces le decimos vamos a mirar internet a ver qué está pasando y dice vale vale empezamos a mirar internet descubrimos que ha explotado luego en el parking de repente como que cambia de idea dice mejor iros a casa corriendo os lo juro ningún protocolo abrieron las puertas y dijeron corred y todo el mundo ¡ah! ¡socorro! ¡socorro! entonces llegamos a casa empezamos a mirar internet y descubrimos que ha habido una bomba en el parking ha explotado un coche no ha habido ninguna víctima ningún herido porque habían llamado para avisar pero ha habido una bomba y el autor de la bomba es la organización terrorista de ETA no sé si os suena estoy haciendo un montón de series películas ¿what? un momento después nos llega un email de la universidad diciendo que el examen de las 4 de la tarde se cancela debido a la bomba de la organización terrorista ETA nosotros como bueno pues ni tan mal condenando por supuesto el historial delictivo de la banda pero en este caso específico de repente suena el timbre de casa un colega de la uni con dos litros de cerveza ni tan mal y nosotros condenando y dice sí condenando por supuesto pero en este caso específico como dos horas después os lo juro había un torneo de FIFA en mi casa como 30 personas en plan este caso específico de repente nos damos cuenta de que ha habido petardeo nos anda el día libre no paran de llamar familiares para desearnos salud joder estamos como en navidad y por eso y por eso me gustaría aprovechar este momento para pedir un fuerte aplauso de vuestra parte para la organización ¿vale? es esta persona de aquí que entre los morsos y las chaña es a este hijo de puta a la cárcel este muchísimas gracias buenas noches la vez a la cárcel ¿vale? a la cárcel este a la cárcel este a la cárcel Gracias por ver el video.